El mensaje presidencial del 28 de julio tuvo sus puntos buenos y sus puntos mejorables, creo. Primero hay que saber que para cualquier gobierno, cualquier presidente, un mensaje siempre va a ser una ocasión de hacer una lista de logros, hechos, inversiones, proyectos, programas, lo que fuera. Y aunque eso puede ser algo tedioso, es algo difícil de evitar, creo yo, en un ambiente político. Entonces eso como que se da por descontado. Bueno, pero en segundo lugar yo creo que un discurso presidencial atrae muchísima atención. Estamos acá hablando con tu invitado anterior, has hablado del discurso, con mí estás hablando del discurso y estamos dos días después del discurso. Y muchos otros programas y revistas y diarios están haciendo cosas parecidas. Entonces claramente atrae muchísima más atención que un discurso o una declaración normal del presidente. Por lo tanto, se puede usar como un instrumento de comunicación importante, debería serlo. Más allá de la lista de logros, digamos, ¿no? Como es. Y lo que se puede hacer en un discurso, que no es anunciar nuevas y revolucionarias medidas, porque eso no se hace en un discurso, eso se hace programado, controlando, con buen manejo de información a través de los canales establecidos. Lo que se puede hacer en un discurso es señalar dos cosas. Primero, las prioridades. Y es el discurso presidencial. Un poco las prioridades no solo del gobierno en general, sino del presidente mismo. Y estas prioridades deberían suponer algún nivel de compromiso y objetivo específico en alguno de estos puntos prioritarios. Es decir, todo gobierno, todo presidente, tiene delante innumerables responsabilidades y retos. Pero tiene que haber unos cuantos que sean aquellos en los cuales yo me comprometo, que yo creo que son más importantes a los que voy a priorizar. Dentro de las cientos, miles de cosas que un gobierno tiene que hacer, yo tengo que escoger un número pequeño. Cuatro, diez. Cosas que sean aquellas en que yo me voy a concentrar, que yo tengo que convencer al pueblo, además que son importantes, porque quizás algunas no sean reconocidas como tales. Quizás algunas en frente de la resistencia. Entonces, ahí el liderazgo político, ahí la señal de a qué me estoy comprometiendo yo, y qué priorizo, y qué espero lograr. Un poco como como dice, en dos años yo quiero, qué cosa lograr, en aquello en que te puedas comprometer, por lo menos. Entonces, creo que le faltó un poco en ese sentido de priorizar y ordenar y comprometer metas específicas más importantes. El mensaje es importante en general para todos, por el tema de las expectativas. Y finalmente las expectativas mueven, como sabemos, las decisiones de los agentes. Mueven las decisiones de, ¿voy a invertir o no voy a invertir? ¿Voy a consumir? ¿Me voy a comprar el carro? ¿No voy a comprar el carro? ¿Voy a contratar más gente? ¿Voy a buscar otro trabajo o no? Exactamente. Entonces, de cierta forma, había una expectativa con respecto a lo que iba a decir el presidente el 28 de julio, para probablemente tomar decisiones de mediano plazo, para ponerlo, digamos, en sencillo. Si la pregunta un poco, y se lo comenté también al señor Olachea, es, ¿el mensaje ha servido para poder, digamos, para poder ya tomar decisiones y entender que mi expectativa estaba resuelta con lo que se dijo o no? Bueno, eso viene a la tercera parte del tercer tema del discurso que quería decirte, ¿no? Que es, el discurso en varios puntos, y repetidas veces incluso dirían, sí fue útil en insistir y aclarar y mantener las líneas importantes de desarrollo y crecimiento económico que han sido tan exitosas en los últimos años. Escuchar al presidente decirlo en sus propias palabras, repetirlo, es bueno. Creo que sí ayuda a marcar un poco más de confianza, un poquito más de transparencia y de credibilidad en los objetivos del gobierno. Incluso en algunos temas, el presidente dio algunos pasos y dijo cosas que antes él mismo no había dicho. El tema de iniciativas cofinanciadas, no es algo que él mismo había hablado mayormente antes. Naciones públicas privadas. Así es, salir a decirles un discurso presidencial creo que fue un paso adelante y sí ayuda. Lo que hay sin embargo es que siempre lo que nunca puede faltar, de lo que nunca hay demasiado, es esta convicción y mensaje claro. Y creo que indicar que yo estoy de acuerdo con estas cosas, que me parece bien que las cosas en esta dirección, es positivo, pero no es lo mismo que lo que dije inicialmente. Estas cuatro cosas son las que yo personalmente me estoy comprometiendo. Que yo aseguro que voy a poner todo mi esfuerzo personal del gobierno para lograrlas porque creo que son las más importantes. Faltó esa especificidad, ese peso en la estrategia. Claro, dentro de todo lo que quiere hacer el gobierno dime las cuatro, cinco o seis cosas grandes que va a hacer. Y que en el próximo año yo voy a poder tomar un contraste de que avancé 30% o 50% o no avancé. ¿Qué logré o no logré de una manera medible? Mencionaba Pedro Laechea en su entrevista anterior. Hay que medir las cosas, hay que saber si las cosas tienen éxito o no. ¿Lo alcancé o no lo alcancé? ¿Por qué no lo hice? Entonces cuando uno dice simplemente yo quiero más inclusión, todos queremos más inclusión y es muy bueno que queramos más inclusión. Y que las políticas vayan dirigidas a la mayor inclusión. Pero seamos un poquito concreto y específico con algunos objetivos. ¿Qué es lo que pretendemos lograr y para cuándo? Para saber si lo estamos logrando o no. Ahora, lo que veo por ejemplo es que cada actor político y económico tiene una opinión sobre un tema probablemente específico. Algunos han querido escuchar más de un tema, algunos no han escuchado los temas que hubieran querido escuchar. ¿No sería mejor tener algún tipo de consenso de la sociedad? Es como cuando presenta una memoria anual y sale el gerente general y dice, mira, a ver, los principales indicadores que voy a mostrar ahora para todos los accionistas son, no sé, pues el ROE, voy a presentar cómo hemos crecido en Market Share, etc. Es decir, cuál es nuestra estrategia de crecimiento acá a futuro, cuáles son nuestras principales líneas, etc. El equipo que venimos armando es tal. ¿No sería, digamos, deseable que la sociedad civil de alguna manera, pues puede parecer una locura, no lo sé, pero que de alguna manera establezca alguna plataforma básica de indicadores que sean seguibles año tras año? No, pero lo que pasa es que estrictamente hablando, esto es algo que el gobierno debería estar haciendo y en coordinación con la sociedad civil. O sea, la sociedad civil no es ni muda ni sorda. Quien quiere escuchar a la sociedad civil, escucha. El gobierno es en una posición única para tener acceso ahí, escucha, porque todo el mundo quiere decirle lo que piensa el gobierno y quiere que el gobierno lo oiga. O sea, no hay ninguna dificultad para ningún gobierno en tener una idea más o menos clara de lo que diferentes sectores de la sociedad quieren, aún tomando en cuenta que algunos sectores van a querer cosas distintas que otros. ¿No? No es difícil para un gobierno tener una idea de más o menos qué es lo que se busca, dentro de eso que se busca, a qué se está comprometiendo el gobierno, y hacerle un seguimiento con las cifras que tú indicas, por ejemplo, indicadores que mencionas. Eso es algo que el gobierno puede hacer, no necesitas un gran esfuerzo del Acuerdo Nacional, que además también existe y también te puede dar pautas, para que tú puedas lograr eso. Tú deberías poder, como un gobierno, yo entro al gobierno, yo tengo cinco años de gobierno, y voy marcando, mira, mis objetivos son más o menos estos. Obviamente hay cosas que se pueden ir alterando con el tiempo, mejorando, adelantando, lo que fuera, pero ciertos planes más estos que se van manteniendo, o cuando se vaya en camión se explica, bueno, lo cambié, ahora voy por acá. Y voy viendo cómo voy alcanzando eso. Y año a año yo le hago un seguimiento. Pero eso es algo que el mismo gobierno debería hacer por disciplina propia, para tener objetivos claros, para tener un norte, una estrategia. Y es algo que por supuesto la ciudadanía debería pedirle al gobierno que haga. En la medida en que sean, digamos, discursos sueltos, desconectados uno con otro, se pierde mucho. Y justamente por eso mi insistencia en darme unos cuantos nortes básicos, y algunos objetivos medibles, para ver si lo estás cumpliendo o no. Parte de lo que hizo, por ejemplo, en el discurso, son cifras en valores absolutos no comparables, para que la gente nos entienda. Si yo hablo de, por ejemplo, número de 800.000 nuevos puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Es un número, pero si no tengo una... 800.000 suena a muchos, en realidad, por ese caso, lo es. Pero 800.000 suena a muchos. ¿Y cuánto en relación con lo que fue? Es más o menos que el problema de los últimos cinco años. Espero que sea más. ¿A dónde llegamos si mantenemos este ritmo? ¿Cuál es la meta que debí cumplir a la fecha? ¿Por qué 800.000 y no 1.500.000 o no 300.000? Entonces tiene que dar alguna... El problema es que cuando se vuelve un carnaval de cifras, todo el mundo se pierde porque son demasiados números. Así es. Y ya no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, debería ser de repente mucho más potente el hecho de decir, bueno... 640 millones de dólares en el proyecto, no sé qué, y no sé cuántos millones de proyectos, no sé cuántos, y otros millones de proyectos... ¿Qué significa esto? ¿Es más o es menos? ¿Está avanzando? ¿Es menos lo que había antes? ¿Más lo que había antes? ¿Se ha cambiado la direccionalidad? Antes se hacían proyectos de este tipo y ahora se hacen de este otro tipo. ¿Por qué hemos cambiado? ¿Porque estamos teniendo un mejor resultado o porque nos aburrimos? Hay que tener una idea de dónde vas y por qué. Y debería venir, digamos, es una idea de suelta también, con un anexo. Y bueno, toda la gente puede ver el discurso, más los anexos de todas las cifras que quieran revisar. Todas las estadísticas en el anexo y lo encuentran en la página web de la presencia. Porque si no, de nuevo, no es idea que el discurso sea una larga lista de la bandería de todo lo que se hizo. Por eso yo puedo dar, como dices, un anexo con todos los proyectos que se han logrado. El discurso debe dar, entender por qué estamos buscando lograr, por qué, cuáles son los ejes centrales, cuáles pensamos que son los logros más grandes. Y de nuevo, no los 150, cuáles son los 10, los 15, los 5, ¿no? ¿Y por qué pensamos que son grandes? ¿Cómo los medimos? ¿Cómo le vamos a hacer seguimiento? Que la gente entienda y pueda sentir que esto es algo que me informa mejor respecto a cómo le va el país y a dónde lo quiere llevar el gobierno. Es un tema entonces de mejorar la forma en que le diga el mensaje, finalmente, a la población. Lo que dice el mensaje tiene que cambiar para que realmente sea entendible, internalizable y la gente pueda pensar, esto me ayuda a entender mi país. Ahora, vamos a hablar un poco de las cosas que se dijeron. ¿Cuál es el primer objetivo, para que quede claro? ¿Cuál es el primer objetivo del mensaje de la nación? A mí me queda clarísimo que es inclusión social y es lo que se ha venido hablando durante, digamos, el inicio. No, perdón. Es el primer mensaje del discurso presidencial, es queremos inclusión social. De acuerdo. Porque se repite en muchísimas partes. Exactamente. Ahora, eso es algo importante en realidad, porque finalmente es... Es un objetivo muy bueno. Lograr inclusión social es un buen objetivo. Ahora, seamos un poquito más claros y específicos. Inclusión es un concepto bien amplio. ¿De qué forma vamos a lograrla? ¿Cómo la estamos midiendo? ¿Cuáles son mis objetivos? Uno, por ejemplo, es disminución de pobreza. Es un buen indicador. No es el único, obviamente, pero es un buen indicador. Disminución de pobreza extrema. Desnutrición. Mejor educar. Es toda una serie de cosas. Vamos a medirlos. Ahora, hay cifras que no se han dado, hay indicadores que no se han presentado, pero me gustaría, digamos, quedarme con este gran objetivo, porque es un objetivo importante, y creo que si podemos etiquetar al gobierno bajo una línea, que ha seguido es inclusión social. Es un lema. Es un lema. ¿Cómo se ha avanzado? Ya, Pedro Olecher, señor Olecher, nos ha explicado, digamos, cómo él ve el tema con respecto a cómo ha estado trabajando el MIDIS. ¿Cómo lo ves? Bueno, de nuevo, la inclusión social es algo que se logra por programas específicos del gobierno orientados a lograrla, y otras cosas que se logran porque se logran en el quehacer diario de todos los peruanos. Cuando una empresa amplía una planta y contrata a 100 trabajadores nuevos, está generando inclusión social, está generando puestos de trabajo formales, bien remunerados, con posibilidades de desarrollo futuro, que ofrecen una mejora sustancial en el nivel de vida a muchas personas. Está logrando inclusión social. Como lo dijo Pedro Olecher, y lo ves, todos los estudios que se han hecho al respecto, en el Perú, en el extranjero, del Banco Mundial, instituciones peruanas, del organismo donde solía trabajar la ministra Tribeli, de los otros centros de investigación prestigiosos del Perú, todos te indican que la más grande disminución en pobreza, que es uno de los componentes más importantes de lograr inclusión social, aunque ciertamente no es el único, se ha dado principalmente por el crecimiento económico. Porque el crecimiento ha generado más y mejores empleos. Y más y mejores empleos han sido el principal motivo por el cual la gente ha tenido mayores ingresos que le ha prometido salir de la pobreza. Ese es el motor más grande de inclusión social, es el crecimiento económico. Además del crecimiento económico, y es muy importante que se complemente con acciones y programas específicos del gobierno. Porque esas acciones, estos programas deben ir dirigidos a grupos sociales, a personas, que no van a estar en condiciones de aprovechar bien las oportunidades que crea el crecimiento económico. O que no las tienen. Por eso, no están en condiciones de aprovecharlas. O sea, el crecimiento económico crea oportunidades, pero no son iguales oportunidades para todo el mundo. Hay quienes pueden aprovecharlas mejor y quienes no están en condiciones de aprovecharlas bien. Si yo soy un niño que nunca ha sido bien educado, que nunca ha sido bien nutrido, mi capacidad de tomar ventaja del crecimiento económico, de las oportunidades de empleo, es menor que si soy un niño que ha sido bien educado y bien alimentado. Yo no puedo culpar a un niño porque no haya sido bien alimentado o educado. Él no tiene una oportunidad equivalente a otros y no es su culpa. Alguien debe ayudar a emparejar ese terreno. Y este es solo un ejemplo claro, pero hay muchos otros. Entonces, el rol de la sociedad en general y del Estado en particular, porque en nuestra sociedad es el gobierno quien tiene la más grande responsabilidad de asistencia social, de ayuda al prójimo, de mejorar la equidad, de establecer un poco de justicia social. Para eso hay impuestos. Por eso se recaudan, no sé, una cifra de un 90 mil millones de soles al año de impuestos, para que se puedan hacer este tipo de obras. Pero hay algo importante que creo también que está cambiando en el país en general. No hablo de este gobierno en general en los últimos años. Es que antes se entendía, digamos, gasto social como un gasto, no como una inversión. La inclusión social, al parecer, está cambiando un poco ese concepto de decir el terreno. Un poco lo que mencionaba, pero la hecha, es que la creación del MIRIS y el equipo que ha creado el MIRIS, y la forma de trabajo, la metodología de trabajo que están estableciendo, ¿qué problemas tienen? ¿Cómo puede ser una política? Tú no puedes tomar una decisión sin información. Es clarísimo. Y eso es bueno. Bueno, la puedes tomar, pero va a ser una mala decisión. Claro, porque no tienes sobre qué... Estás tomando una decisión en el aire. Pero a lo que iba es, específicamente en el caso de inclusión social, digamos, las políticas sociales que se están dando ahora, y lo veo un poco en el discurso, están cambiando un poco la lógica política en el país, en el sentido de decir, no hagamos asistencialismo, o sea, no regalemos pescado, sino, y en varias partes del discurso que he visto, enseñemos a pescar. Una cosa tan clara como esa. De nuevo, la inclusión social, ¿qué cosa quiere decir? De alguna manera, que todos tengamos oportunidades semejantes. No puede ser que unos progresen y otros no. Ciertamente no, si no es su culpa. Si a mí no me da la gana de hacer nada, bueno, será mi problema. Pero nadie puede acusar como yo a un niñito de que por qué no lo educaron o por qué no lo alimentaron. Entonces, que tengamos algún nivel de igualamiento de oportunidades, en la medida en que esto sea posible. Una vez que yo igualo las oportunidades, lo que yo tengo que hacer es no decir, bueno, tú eres pobre, ¿cuánta plata te falta para no ser pobre? Toma los 100 soles que te faltan. No, tú eres pobre por un motivo. ¿Por qué eres pobre? Porque no estás bien bucado, porque no tienes oportunidades de trabajo, porque no llega a tu pueblo el agua o la electricidad, o no tienes infraestructura básica. Entonces, es posible que mientras que yo construyo la carretera, o educo a tus hijos, porque esto toma años, yo te quede a dar los 100 soles de diferencia. Pero eso no es solución del problema, eso es el parche temporal para la situación actual. La solución es que tus hijos sí estén educados y no tengan que pasar lo mismo que tú. Es que tengan la carretera para comunicarse y poder venir a tu pueblo. Para que puedan transportar tus productos al mercado y conseguir un mejor precio, y no se te malogre todo en el camino. Así es. Entonces, es una inversión en realidad lo que uno está haciendo. Puede haber programas temporales, que pueden ser muy importantes, y temporal no quiere decir 6 meses, a ver si puede durar un tiempo. Así es. Pero deben ser temporales mientras uno resuelve el problema de fondo. Y entonces la pregunta sería, estos programas temporales, que entiendo inclusive hay algunos que están condicionados a ciertos indicadores también. Te voy a dar plata en el programa juntos, pero lleva a tus hijos al colegio, o llévalos y que vayan. Y vacúnalo, ¿no? Entonces son cosas que parecen pequeñas, pero que son, que impactan mucho en la vida de un niño, por ejemplo, ¿no? Y que más ha sido probado en muchos países, de nuevo. Nada de esto es, estás descubriendo la pólvora. Claro. Y sobre eso hay experiencia en muchos países, hay estudios, trabajos, y si no lo han sabido, pues hagan proyectos pilotos. Eso es parte de lo que hay que hacer. Proyectos pilotos para aprender a hacer las cosas bien. Pero, digamos, en el corto plazo los programas están haciendo, pero ¿se está haciendo lo otro? O sea, ¿se está haciendo el plan de mediano y de largo plazo de forma paralela para que finalmente la pobreza estructural, por ejemplo, vaya desapareciendo? Sin duda, se está progresando en los otros temas. Por dos motivos. Tanto porque lo que el sector público está haciendo, que todavía no lo hace nada bien, en general lo hace bastante mal en realidad. Lo está mejorando y está teniendo más recursos con que hacerlo. Entonces, antes lo hacía muy mal y con poquísimos recursos. Hoy lo hace, en general, un poco menos mal y con bastante más recursos. Eso es progreso, eso va ayudando. Falta muchísimo, sí, falta muchísimo. Hay aún por delante un camino enorme. Sí, pero vas progresando. Además, el otro componente, como te mencioné, no tiene nada que ver con el gobierno del sector público. La economía progresa. El principal motivo por lo que los peruanos salen de la pobreza no es por los programas muy loables del MIRIS, que son muy necesarios. La mayoría de la gente que ha salido de la pobreza ha salido porque tienen más y mejores empleos. Y eso se ha creado por el crecimiento económico y la actividad económica en su gran mayoría privada. Es lo que todos vamos haciendo. Entonces, entre el accionar del Estado en programas sociales, infraestructura, condiciones para crear crecimiento, y la actividad privada, que es aprovechar esas condiciones para efectivamente desarrollar nuestras oportunidades en el país, el Perú va progresando. Que nos falte mucho, que nos dé rabia ver los muchos errores que tenemos todavía. No quiere decir que no estemos progresando y que no debamos ver el futuro con bastante optimismo. Siempre digo esto, y todo el mundo siempre está de acuerdo. Si hace 20 años tuvieras juntado un grupo de analistas económicos, políticos peruanos, y les hubieras dicho, yo creo que en 20 años Perú va a estar en estas cifras, y le das las cifras de hoy, te hubieran dicho, no pues, no pidas tanto, eso es muy difícil que alguien lo pueda lograr. Y lo logramos. Si hace 10 años tuvieras juntado el mismo grupo de políticos, politólogos, sociólogos, antropólogos, economistas, y les hubieras dicho, dentro de 10 años, yo creo que las cifras del Perú van a ser estas, te hubieran dicho, oye, hemos avanzado bastante, pero tanto no creo, no bien difícil que logremos tanto. Y nuevamente lo logramos. Entonces, no hay que ser tampoco tan pesimistas. Que uno tenga muchísimos problemas, muy serios, no quiere decir que no esté progresando mucho en resolverlos. Que todavía tomen 20 o 30 años arreglarlos, no quiere decir que un problema que data de 100, 200, 300 años, no se haya avanzado mucho. Entonces, estamos avanzando. Que quede mucho por delante, no quiere decir que no debamos felicitarnos por lo mucho avanzado. Miguel, para cerrar, nos quedan pocos segundos. El segundo semestre, lo que resta del año, ¿qué es lo que va a suceder en la economía? Hemos hablado de que el mensaje, es decir, hay una incertidumbre, yo sí me mantengo en el tema de que existe igual incertidumbre a nivel internacional, en 10 segundos, ¿qué es lo que debería esperar el ciudadano a pie? En 20 segundos. Hay dos cosas que van a determinar cómo le va a ir al Perú en el segundo semestre de este año y el próximo. No hay cambio de gobierno, etc. ¿Qué es lo que va a determinar? Los factores externos y los internos. Respecto a los factores externos, se habla mucho de que el mundo se está desacelerando. No es así. El mundo se desaceleró en el primer semestre del 2013. Eso ya fue. En el segundo semestre del 2013, la economía mundial se está acelerando. Y en el 2014 la expectativa es que se acelere más aún. No es verdad, ya, lo fue, en la primera mitad del año, que estamos en un entorno internacional que se está deteriorando. Eso es mentira. El entorno internacional, aunque nadie está 100% seguro, la expectativa es que está mejorando, tanto el tercer trimestre, como el cuarto trimestre, como el próximo año. Entonces, el contexto internacional, no en gran forma, pero está mejorando. De acuerdo. Entonces, lo que pasa es el contexto interno. En el contexto interno es donde estamos teniendo problemas serios. Lo mencionó Pedro Leche en la entrevista anterior. Hay toda una serie de problemas serios que son obstáculos a que el Perú se desarrolle y crezca como podría desarrollarse y crecer. Y hay muchos de esos que dependen en buena parte de las acciones y decisiones del gobierno. El presidente Humala, en su discurso del año pasado, indicó que se había enfrentado, en su primer año de gobierno, con limitaciones institucionales a nivel nacional y regional que no lo dejaban actuar. Eso sigue siendo cierto, pero sigue siendo una responsabilidad muy grande. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales tratar de levantar esos obstáculos para que el Perú pueda crecer. Ese es el obstáculo más grande hoy día. ¿Finalmente debería haber un mensaje de confianza a la población? Pero yo no creo que ningún peruano debiera tener motivo para dudar de nuestro futuro. Así es. Si las cosas que se pueden hacer se hacen bien como pueden hacerse. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Muchas gracias, Emil, por estar en Punto Económico. Y volvemos el día de mañana con más.